Espada de Bolívar por América Latina Otra, 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 otra Tiene cabeza y tiene cola Gracias Soledad Ortiz me regala un comentario para Noticieros al reloj, ¿cuál es el motivo de esta movilización? Miren, pues de hecho hoy hicimos un miti en solidaridad con el pueblo de Venezuela Y bueno, hoy en este marco del Día Mundial Pues de solidaridad con el pueblo de Venezuela Pues desde aquí, desde la heroica ciudad de Tlaquiaco Pues estamos solidarizándonos con este pueblo No estamos de acuerdo que Estados Unidos intervenga Para declarar la guerra hacia este pueblo hermano Porque pues se debe de, como ha dicho nuestro presidente Antes Manuel López Obrador Se tiene que respetar la soberanía Y la autodeterminación de los pueblos Así como también retomar la frase célebre de Benito Juárez Como entre los individuos, como entre las naciones El respeto al derecho ajeno y la paz Y eso es lo que pugnamos Y que haya paz para que así pueda solucionar este problema Que se retome el diálogo Y que no haya guerra Porque la guerra, lo único que trae consigo es destrucción y muerte Y por lo tanto, pues desde la heroica ciudad de Tlaquiaco Pues enviamos los combativos saludos Hacia el hermano pueblo de Venezuela Y que no están solos Y que vamos a estar acompañando Todas estas iniciativas de solidaridad Repudio a la guerra Bueno, aquí la compañera también Algo más que nos quiera comentar Pues decir que efectivamente Estamos ante una intervención de los Estados Unidos A través de una guerra que quieren hacer Con una invasión en la República Bolivariana de Venezuela Además de que están respaldando a un personaje Ilegítimo, ilegal, que es Juan Guaidó Y este personaje está respaldado Y además, quien lo puso ahí Pues son los Estados Unidos En contra del presidente legítimo, legal, constitucionalmente Elegido por el pueblo de Venezuela Que es Nicolás Maduro Moros Queremos decir que efectivamente El día de hoy se está llevando a cabo A nivel internacional No nada más en México Sino en varios países en el mundo Unas movilizaciones en solidaridad Y apoyo total A la República Bolivariana de Venezuela Y también estamos a favor de la paz En contra de la guerra Y también por una mesa de diálogo Que se está llevando a cabo en Montevideo, en Uruguay Y que ahí está participando Nuestro secretario de Relaciones Exteriores Y ahí pues sabemos que tanto México Con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Como el presidente de Uruguay Tabaré Vázquez Fueron los que tuvieron esta iniciativa tan importante Llamando al diálogo A que se platique Y a que todo se pueda dar Siempre sobre la vía del respeto Y la autodeterminación de los pueblos En este sentido Pues es una postura muy digna De nuestro presidente de México Y pues desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Nos estamos uniendo A estas protestas pacíficas Y sobre todo decimos que No queremos guerra en Venezuela Porque eso significaría una guerra Para todo el continente nuestro americano Lo que queremos Y por lo que siempre estamos apelando Es por una paz duradera Y en este sentido Nuestro respaldo y solidaridad total Al heroico pueblo de Venezuela ¿Esto lo se encuentran realizando como alguna organización En forma particular? ¿Cómo lo están organizando? Como te digo Es a través de las organizaciones y países Que a nivel internacional Conforman y son parte Del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos ¿Algo más que nos quiera comentar en esta tarde? Pues solamente también hacemos un llamado A toda la ciudadanía Pues que se unan siempre a la paz Y a este tipo de actos Porque pues son actos en respaldo En este caso De nuestras hermanas y hermanos de Venezuela Y que creemos que siempre La vía pacífica va a ser La vía más importante Para la resolución de cualquier conflicto Gracias, muy buenas tardes